El día de hoy nos encontramos realizando nuestro primer evento de robótica dentro de nuestra institución educativa. Con esto buscamos que nuestros alumnos y futuros suboficiales aprendan el uso de diferentes dispositivos que permitan desarrollar nuevas soluciones a las necesidades que tiene nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Soy de alumna de primer año Luisa María Riaño y hago parte del grupo de investigación de robótica de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Me siento muy orgullosa por ser la única mujer de este grupo de investigación. Espero en un futuro ser un excelente suboficial y aportar con mis conocimientos a la misión de la Fuerza Aérea. ¡Gracias!